Ahí donde yo tenía mi lavarropa, que en el medio del agua mi pareja lo pudo levantar y lo puso arriba de la mesa, por lo menos porque un lavarropa sale una fortuna, todo, desde una heladera hasta una cocina, todo. El agua hasta donde llegó mi amiga ayer vino para que yo le pueda mostrar hasta donde me llegaba el agua. Y literalmente tuvimos que entrar por la ventana y esto era todo una pileta. Todas las cosas de mi hija, todo, todo tirado, todo. Todo el mueble, ese mueble que me lo regaló una amiga hace menos de un mes, ya no se puede usar, está todo perdido. Acá todo tirado, todo, todo. La heladera la tuve que atar con mi amiga y mi pareja ayer, porque le pedí por favor porque tenía terror de que me tumbe todo y me lo lleve. ¿Tuviste que atar con este cable? Con este cable tuvimos que atar todos los muebles, aquel, sacar la televisión, tirar todo allá arriba y bueno, y el baño que no se puede estar. Este es el mueble que vos decías que te lo regalaron hace poquito. Este mueble me lo regaló una amiga mía, yo soy peluquera, trabajo de eso y mi pareja es pintor. Pero laburamos el día a día y mira, este me lo regaló una amiga y con todo el esfuerzo el papá de mi amiga me lo trajo en la camioneta, lo pusimos, lo acomodamos para tener mis cosas, los juguetes de mi hija, la bici con la que me manejo y todo quedó así. Cuando ve los juguetes de tu hija en el barro. Cuando vea todo esto me agarró mucha angustia y me fui, me fui llorando a buscar agua y lavantina, porque es otra cosa que voy a hacer, ponerme a limpiar y bueno, retomar mi vida normal, porque mi hija no está acá ahora conmigo. No está jugando en su casa, no está conmigo desayunando, no está en la guardería donde va todos los días, yo no puedo trabajar y a mí me perjudica un montón, porque yo vivo de lo que trabajo. Mi hija come de eso y va a una guardería donde gracias a Dios existe, que es la guardería del padre Cajade, en donde ella va y no tengo que llevarle pañales, no tengo que llevarle comida y en ese horario yo puedo trabajar. Pero ella ahora no va a poder asistir durante un par de días, porque yo tengo que terminar de andar en mi casa. Esto, esto no se puede creer la verdad, no se puede creer. A las nueve de la mañana me levantó el vecino, a los gritos porque yo ya tenía el agua prácticamente en la puerta. Me fui con mi hija, juntamos las cosas a la casa de mi amiga, que por suerte no le llegó el agua, pero fue un refugio porque ahí llevó mucha gente. Que no tenía dónde dormir, porque acá era inhabitable, se quedó mi pareja pobre con el frío, sin luz, que por suerte pasaron dando comida, velas. Y él se quedó acá cuidando las cosas, como todos, ¿no? Todos nos quedamos cuidando. Si el testimonio de Micaela, Antonio, no sirve para tomar conciencia de lo que están atravesando, tanto ella como muchos de sus vecinos, bueno, ya nosotros realmente nos quedamos como... Con las manos vacías, atragantados, vacíos, justamente porque si esto no hace repensar la capacidad asistencial que puede tener un municipio, la provincia, cualquier estamento del Estado para dar una mano, ya no sabemos qué hacer. Pero por eso, y encima estás, o sea, ni siquiera con la hipocresía de una campaña política, aunque sea aprovechen para hacer campaña berreta y ayuden, insisto, hasta con la hipocresía de una campaña, ni siquiera aparecen. Es una cosa, la verdad que es una cosa increíble. Falta, aparte acá tenés todo, ¿no? Tenés falta de previsión, insisto, la llegada del niño de las lluvias, que es esto, hace meses que se viene anticipando. Con lo cual, esta lluvia que tuviste ayer, lamentablemente se va a repetir, no va a ser tan casual o tan extraordinaria. Además, lo de ayer, ni punto de comparación con lo de 2013, ni punto de comparación. 2013 fue dos veces y media más de lo que llovió ayer. Ahora, tenés falta de previsión, faltan drenajes, faltan acequias, falta limpieza, no podés dejar que se construya al lado de un arroyo, no se puede, no está permitido. Entonces tenés que darle otra solución y tenés que evitar que se construya en un lugar donde tienen riesgo de vida, de enfermedades, de todo, absolutamente de todo. Y una vez que pasa, por falta de previsión, no aparece nadie. Digo, abril está hace tres horas recorriendo esto, no apareció nadie. Ni del municipio, ni de la provincia. Porque yo me imagino que la provincia decida que se haga cargo del municipio. El municipio debe decir, bueno, que venga de la provincia. Nadie ayuda. Se la pasan dando planes sociales que no sabemos a dónde están. Se la pasan financiando cooperativas que no sabemos qué es lo que están haciendo. Mándenlos a ayudar. Ayudar a limpiar. Empiecen a hacer algo. No les importa nada. Ni siquiera en campaña. En serio. Ni siquiera en campaña. Los políticos se tienen que mojar. Vos ahora estás, Gabriel, vos ahora estás del otro lado de la canchita de fútbol que habíamos visto completamente inundado. Claro. Te diste toda la vuelta. Exactamente. En la margen contraria del río. Estás del otro lado del arroyo. Exactamente. 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 Sí. Exactamente. Estábamos sobre la calle 96. Es esta calle, ¿no? Chicas, esta es la calle 96, ¿no? Esta es la calle 96. Ahí me dicen bien las chicas, esta es la calle 96. Donde estábamos antes era la calle 95. El arroyo pasa entre ambas, ¿sí? Entre ambas calles. Aquí estamos, reitero, entre dos avenidas principales, la avenida 13 y la avenida 7. ¿Sí? Hay gente que, fíjate, ha puesto en serio peso sobre peso para hacerte una casa medianamente de ladrillos, que puedas... Nada. Arrasó con todo y no hay nadie ayudando. Nadie. Y no apareció nadie, ni del municipio, ni de la provincia. ¿Pasás la noche acá? Yo vivo acá al lado. ¿Y? No, y... ¿Tu casa? No, hasta las manos. Todo. Se perdió todo. Máquinas, todo. ¿Pasaste la noche acá o fuiste a un centro de evacuación? No, no. Me pasé la noche acá. Por el tema del choreo y todo eso. Y nos quedamos acá. Encima de eso. Sí. Y acá, bueno, estábamos con los vecinos. Le está dando la mano encima. Sí, y a todos, a los que más puedo. Ayer era el hombre ahí, donde está la casa de material, le ayudé a sacar a los nenes. Con el agua acá, en una correntada terrible. Te llevaba, te llevaba la correntada. Y los chiquitos. Y los chiquitos. Así que los ayudás acá. Bueno, hicimos lo que más pudimos, viste, entre los vecinos. Ahí con el muchacho ese que está ahí. Que ya pasó la mañana. ¿Se acercó alguien a ofrecerle colchones, frazadas, abrigos? Solamente unos chicos de Citibel, que ayer vinieron. Fueron los únicos que vinieron en todo el día. Vinieron, trajeron tortas fritas, ropa. Pero son vecinos. No, no, son chicos de Citibel. Pero, ah, pero son de una iglesia Citibel. No, no son de la municipalidad, de la provincia. Se enteraron que vinieron para acá. O sea, que estábamos así. Y se vinieron. No, no, no le importó nada. Se metieron con el agua, todos. Llegaron hasta la señora allá a la esquina. No, fue. Ayer, después de las nueve, fue lo peor. Lo peor. Yo cuando vi que ya había empezado a salir el agua, empecé a llamar a los vecinos, porque estaban todos durmiendo, viste. Y, bueno, fui avisándole a todos los vecinos. Que se estaba inundando todo y, bueno. Y fue de un momento para otro. Porque nos decía Micaela acá, o Paulina, mejor dicho, en la esquina, que fue en menos de una hora. En menos de una hora. Fue un abrir y cerrar de ojos. Y, bueno, la chica esta vine yo a avisarle. A Micaela. A Micaela, sí. Empecé a gritarle y ya el agua ya lo teníamos acá. En la mente de una chica chiquitita. Una nena chiquitita. Bueno, cuando yo la visé, estaban durmiendo. Si yo no les pegaba el grito, se iban a despertar con el agua en la cama, vamos a decir. Impresionante, Antonio. Todos estos testimonios. Porque, además, la solidaridad de la gente está. La gente colabora, el vecino colabora. El vecino dona. La gente viene, se moviliza. Sin recursos, ¿no? Vecinos que están igual o peor con las casas y se dejan su casa para ayudar al que está al lado. Y su casa también está inundada. Chicos de una iglesia de Citibelio. Claro. Cero funcionarios. Por eso, acá está el señor Julio Barro, que es el intendente de La Plata, desaparecido. Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, desaparecido. En La Plata, que es un escándalo, entre otras cosas, loteos en zonas donde no debería haber ninguna vivienda. Ahora, ni siquiera, en serio, ni siquiera porque están en campaña, en serio, al menos bajo la hipocresía de la campaña, ¿alguien aparezca a ayudar? No, no se puede creer.